Música Olvida los Mercedes Ese es mi punto de vista Ya ni lo que hace está mal Y yo no mira a quien Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Olvida los Mercedes Ella no mira a quien Se cree que está bien Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Baturé Olvida los Mercedes Música Música Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Olvida los Mercedes Música 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 Música